¿Sabías que uno de los cafés más caros del mundo está hecho a base del popó de un animal? Se llama copiluwak, y este café solo puede hacerse con la ayuda de la civeta. Es este animalito que estás viendo, parece un gato raro, pero bonito. La civeta se come la fruta del café, pero no llega a masticar la semilla. Después de varias horas de digestión, la civeta defeca expulsando todos los granos de café. Ahí recogen el popó y extraen las semillas para limpiarlas, tostarlas y procesarlas. La digestión aporta al café toques de canela y caramelo, debido a que se mezcla con otras frutas que come el animal y a las enzimas de su estómago. Sí, los jugos gástricos de un animal le dan buen sabor a un café. La producción de copiluwak es muy baja debido a este proceso. Las civetas son pequeños animales que solo pueden comer hasta 25 vallas de café por día, por lo que se necesita una gran cantidad de tiempo y de animales para producir un solo kilo de este café. Por eso es tan caro, hablamos de 25 a 40 dólares por una taza.